Me siento perdido Por tu culpa estoy ahogado en el alcohol Y como un loco estoy perdiendo la razón Maldita sea, ya no sé quién soy yo ¿Cómo te olvido? Música Nuestro amor era tan lindo Pero se fue consumiendo Se ha perdido en el olvido Todo lo que ayer vivimos Se ha pagado la pasión Que un día aprendimos tú y yo Ya no queda nada, nada Se me ha ido la esperanza Tanto que yo la quería Por ella la va la vida Pero me ha dejado solo Y en mis lágrimas me ahogo Como estaba ilusionada Fui tonto, bobo y estúpido Olvidé que el dinero Compra todo en este mundo Porque se fue y no dijo nada Sabiendo que yo la amaba Me ha dejado aquí la vida destrozada Ella se lo ha llevado todo Me ha roto el corazón en mil trozos No quiero vivir así No quiero quedarme solo No quiero quedarme solo No, no, no Solo quiero estar solo Ay Dios Ay Dios La reproducción Dime aquí Dime que yo no quiero estar solo Y que no, no Sencillo y diferente Porque se fue y no dijo nada Sabiendo que yo la amaba Me ha dejado aquí la vida destrozada Ella se lo ha llevado todo Ella se lo ha llevado todo Me ha roto el corazón en mil trozos No quiero vivir así No quiero quedarme solo Porque se fue y no dijo nada Sabiendo que yo la amaba Sabiendo que yo la amaba Me ha dejado aquí la vida destrozada Ella se lo ha llevado todo No, no Déjala en paz Es suficiente Ya va a ser el mundo ¡Ya! Ya! Ya, 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 ya No, no, no No quiero quedarme solo No, no, no Solo quiero estar solo Solo quiero estar solo J.D.